¿Quieres saber por qué suben tanto los precios de algunos productos en Navidad? Te lo explico aquí, en Economía Neoliberal para Pobres. Para ti. Algunos productos, como el pescado, suben muchísimo el precio en Navidad. Esto es así porque en esta época la demanda de estos productos aumenta y su elasticidad de la oferta es muy pequeña. Voy a explicarlo muy sencillo y muy facilito con un gráfico, para que puedas entenderlo hasta tú. ¡Que eres inverso! ¡Pobre! En este gráfico, cuanto más abajo estemos, el precio será más bajo. Y cuanto más arriba, el precio será más alto. Por otro lado, en el eje horizontal, cuanto más a la izquierda estemos, más pequeña será la cantidad. Y cuanto más a la derecha, más grande. La P es el precio, la Q es la cantidad. Ahora vamos a dibujar una curva descendiente, que será la demanda. ¿Por qué es esto así? Porque si el precio está muy alto, la P está muy arriba, la cantidad que estamos dispuestos a comprar es muy pequeña. Y según va bajando el precio, la Q se va desplazando a la derecha, y por eso es descendiente. La curva de la oferta es contraria. Si el precio es muy bajo, yo estoy poco dispuesto a producir. Según el precio va aumentando, yo quiero producir más porque gano más. El precio y la cantidad que se venderán finalmente, será el punto donde oferta y demanda se cruzan. En ese punto, precio y cantidad que estoy dispuesto a ofrecer, coincide con el precio y cantidad que van a comprar los consumidores. Pero ahora imagínate que hay una época del año en que compro mucho más de algo. Por ejemplo, en Navidad compro mucha más coca y pescado. Por lo tanto, la demanda de pescado se desplaza a la derecha. En este ejemplo, como oferta y demanda son elásticas, se repartirán. Aumentará la cantidad, pero también aumentará el precio. Ahora imaginemos que la oferta es inelástica. Es decir, yo no puedo variar la producción. Yo tengo la cantidad de lanchas que tengo para llevar a la costa los fardos de pescado. En este caso, cuando aumenta la demanda, cuando paso de la línea negra a la línea azul, todo es aumento de precio. No hay aumento de cantidad porque no puedo variarla. Y este es el motivo por el cual en Navidad suben tanto de precio los productos típicos gallegos.